Ayer salió un reportaje del periódico El País, de España. Hay un señor detenido, un abogado famoso, Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari. Y salió esta nota. Andorra es un paraíso fiscal. Los corruptos, toda la delincuencia de cuello blanco, saca el dinero. Antes era Suiza, ahora hay varios paraísos fiscales. Entonces Andorra era un sitio, sigue siendo, para guardar dinero de procedencia ilícita. Y el señor Collado allá tenía dinero. Estamos nosotros demandando que nos devuelvan todo ese dinero, porque es de procedencia ilícita. Hay juicios sobre esto. Pero van sacando, ¿no? Cosas. Ayer dieron a conocer de que este señor Collado compró, porque era una especie de intermediario financiero. Se manejaba dinero a políticos corruptos. Y desde luego era el abogado de Salinas y de otros personajes de la política tradicional del viejo régimen. Pero salió de que compró tres departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo. Y le pagó también una estancia, que eso es una minucia. A Carlos Salinas, en un exclusivo hotel de España. Son todos los documentos que están saliendo. Pero esto no lo sabía posiblemente la mayoría de los mexicanos. Sí, lo intuyen, porque el pueblo de México tiene un instinto certero. Lo intuyen, pero no tenían los datos. Pero quienes sí sabían muy bien de todo esto, eran los dueños y escritores, columnistas, comentaristas de los medios llamados de información de México. Pero, como les dije, que les voy a comprobar de que no informan. Esto, que es nota internacional, no aparece en los periódicos de México de hoy. A ver, no tienes ahí los periódicos. Vamos a dar una repasada. Pasó de noche. Miren el reforma. La de ocho, así se le llama a la nota principal de primera plana. Esa está en contra de nosotros, ¿no? No me meto a indagar, pero son predecibles. ¿Vamos a terminar? Otro periódico universal. Nada. Tres departamentos en Miami. Ahora sí. Como diría nuestro paisano. ¿Quién pompó? Yo espero que se dé una explicación. Ah, porque en la nota de El País aparece que Roberto Madrazo es dueño o socio de Latinus, que es la plataforma de información de Loret de Mola. Y además, esto también tiene que ver con todos los negocios que hacían, con la venta de medicinas, ya que estamos tratando el tema, y de equipos médicos. financiamiento que recibía de gobiernos estatales latinos y todas las campañas en contra de nosotros. Pero lo importante, lo importante es, vamos a los periódicos. a lo mejor si sacó algo López Dóriga, ahí se los dejo de tarea, o Ciro, o Loret en una de esas, ¿no? Milenio, bueno, cuando menos sacó la pieza que se rescató en el tramo del Tren Maya. Excelsior, ah, pues también es buena la nota. Economía mantiene ascenso constante, no voy a hacer que se trate de Estados Unidos o en donde, ah, en México. Adelante. ¿Tampoco la jornada? Eso sí calienta. Síguele. Nada. Nada. Síguele. Nada. ¿Tampoco? Síguele. 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 Nada. A ver, ya sé dónde viene. El economista. No, el otro, el financiero. No. ¿Cuál falta? Uno más uno, la prensa. Ya déjale. Consultarle rápidamente. Entonces, pues informar que está pasando esto y mucha gente no se entera por que no es nota. Porque eso es lo que dicen. No es nota. Cambio desde. Antes, cuando menos decían, la nota es la nota. Ahora, ya no es nota. Ahora sí cambian.